Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, estamos aquí con la química farmacobióloga Olinka, que es egresada en la UAP, por cierto, y bueno, pues nos va a ayudar a contribuir a esta investigación que es sobre la legalización de las drogas en México, los beneficios y sus consecuencias. Así que, de grosso modo, nos podrías comentar en esta entrevista cuál es su postura sobre la legalización de las drogas. Bueno, mi postura acerca de las drogas obviamente es en contra, ya que los más afectados son los jóvenes, además de que los jóvenes igual son los más expuestos a ellas. Y bueno, pues de forma, de un aspecto químico, esta postura que tú nos dices, ¿en qué nos puede afectar? ¿Algo nos habías comentado antes sobre el cerebro, sobre la sangre, cómo detectarla y más? Sí, bueno, obviamente en la sangre, porque va a haber pérdida de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y en el cerebro, lo que te comentaba es que altera la manera en la que la información es procesada por el hipocampo. El hipocampo es el área del cerebro responsable por la formación de la memoria. Es decir, que si te llegas a drogar, evidentemente pierdes la noción de que eres un ser racional y obviamente, pues, haces muchísimas tonterías. Y bueno, pues, nos habías dicho que, ¿cómo podemos detectar el consumo de las drogas? O sea, ¿cómo puedes detectar que una persona está drogada? Bueno, cuando algún paciente viene a nuestro laboratorio, ya sea el mismo día, o igual lo podemos detectar a partir de tres días antes, si este individuo se drogó o está drogado. ¿Cómo lo podemos detectar? Pues, mediante un estudio de sangre y de orina. Bueno, nos habías comentado también que el mundo, nuestro cerebro libera dopamina cuando sentimos placer, ¿no? Incluso en el placer sexual o placer, este, cuando comes un chocolate o placer al comer, ¿no? ¿Cómo nos...? ¿Algo nos estabas comentando? Sí, claro. Bueno, cuando una persona hace droga instantáneamente libera dopamina y eso hace que el individuo sienta placer, pero este placer únicamente dura de cinco a diez segundos. Después, obviamente, entra en un estado de trance. Por eso es que a los drogadictos les gusta mucho, evidentemente, drogarse porque sienten placer. ¿Y cuáles son, este, bueno, qué tipo de regularizaciones nos puedes, o tú que has visto a los pacientes, cómo manejan las dosis de la droga? Porque, pues, cualquier medicina es droga, ¿no? Se vuelve autodependiente. Entonces, nos habías comentado también que hay un consumo, ¿no? Es pequeño, que es de forma legal, ¿no? Sí, bueno, obviamente hay enfermedades en las cuales los doctores tienen que medicarles al paciente dicha droga. Por ejemplo, en algunos casos hay marihuana, metanfetaminas o inclusive hasta cocaína, obviamente en dosis muy pequeñas para que así el paciente pueda aguantar el dolor de esa enfermedad. Y reciben, bueno, no reciben ese nombre en específico, reciben un nombre muy bueno. Claro, sí, reciben otro nombre, ya sea de, el de patente, que es el que se fabrica en el laboratorio de, de donde viene dicha, dicho medicamento o dicha droga. Ok, y bueno, nos decías que estás en contra de la legalización, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, estoy en contra ya que yo pienso que las drogas y la delincuencia están muy relacionadas y obviamente, pues, los más afectados son los jóvenes. Ah, ok. Y bueno, pues, nos comentan más curiosidades y más cosas de la perspectiva funcionalista, pero, pues, bueno, esta es una pequeña muestra sobre la entrevista, pero lo pueden conseguir ustedes en el reporte que se va a hacer. Y, pues, te agradecemos mucho por interrumpirte en tu espacio de trabajo.